Carlos Gallo, hoy un día especial porque han venido a hacer un reconocimiento a los empleados aquí en la UDAI de San Martín. Sí, estamos haciendo un recorrido por la oficina primero de las catitas, ahora estamos acá en la UDAI San Martín. Hace unas semanas estuvimos por Rivadavia, así que completando el recorrido por el este de la provincia. Y bueno, sí, dentro de la agenda la intención es reconocer a los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, que llevan 30 años en el organismo, un pequeño reconocimiento, la verdad que es un organismo que cumple un rol fundamental en la Argentina por las características de nuestro organismo, que es uno de los organismos, el principal que se encarga de la seguridad social. La seguridad social en Argentina y en el mundo cumple un rol muy importante en la sociedad, así que por supuesto que la tarea y el trabajo de los compañeros trabajadores y trabajadoras de nuestro organismo es fundamental para atender de una manera empática a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Además es una forma de acercarse a los trabajadores que son en contacto directo con la gente, ¿no? El recorrer las distintas oficinas, en este caso en la UDAI. Sí, sí, por supuesto. Yo la verdad es que fui operador de ANSES tres años y medio en la UDAI Guaymadén. Es un trabajo muy lindo, pero también, digo, es el universo de los beneficiarios y las beneficiarias de ANSES en el año 2020 fue de 28 millones de argentinos y argentinas. Estamos hablando de un 60% de la población. Si eso lo transpolamos a cualquier ciudad, a cualquier departamento, a cualquier distrito de la Argentina, nos damos cuenta de la cantidad de personas que se atienden. Así que, por supuesto que el rol es fundamental, el que cumplen. Es un trabajo que requiere mucha atención, mucho esfuerzo. Es un trabajo muy técnico en algunas áreas, así que el reconocimiento creo que es imprescindible también para lograr esto, ¿no? Que, digamos, la felicidad de nuestros trabajadores y trabajadoras y que si ellos están trabajando también de una manera cómoda y se sienten reconocidos, la atención para nuestros beneficiarios y beneficiarias también va a ser mejor. Este reconocimiento también llega en un contexto especial. También me imagino que esos trabajadores han tenido que adaptarse a las nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo. Por supuesto, la atención virtual es uno de los ejemplos, pero también tenemos que tener en cuenta que ANSES, digamos, dentro del cambio que hubo en la gestión, ¿no? Recordemos que estuvo primero Alejandro Banoli, después asumió Fernanda Raberta. La primera resolución de Fernanda Raberta como directora ejecutiva es declarar a ANSES como servicio esencial. Así que cuando muy pocos organismos, prácticamente ninguno del Estado Nacional, estaban funcionando, la ANSES ya comenzó a trabajar, se implementó el ingreso familiar de emergencia, el ATP, el Bono Salud. Recordemos, todos estos programas se implementaron cuando prácticamente el país estaba paralizado por la cuarentena, ¿no? Que después, poco a poco, hemos comenzado a salir una cuarentena que prácticamente no existe. Las restricciones son mínimas, pero la realidad es que el rol de esos trabajadores permitió, por ejemplo, que en la provincia de Mendoza, entre esos tres programas que nombraba recién, llegaran más de 20.000 millones de pesos, ¿no? Dinero que no solo permitió acompañar a un montón de familias, de trabajadores, de empresas también, sino que también son 20.000 millones de pesos que llegaron a esta provincia para circular, para volcarse al consumo, como siempre sucede con todos los programas y los beneficios de la seguridad social.